¡Oh, por fin! ¡He conseguido un montón de diamantes en mi día de minería! ¡No puedo esperar a enseñárselos a Dagar y Lía! ¡Guau! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayuda! ¡Chicos! ¿Qué está pasando? ¡Hay muchísimos zombies aquí! ¡No puedo pelearles yo solo! ¡Hay muchos más creepers! ¿Qué? ¿Pero a quién ayudo? ¿Qué pasa? ¿Eh, Lía? ¡Ayúdame, Nacho! ¡Nacho, ayúdame a mí! ¡Hay muchos zombies! ¡Necesito ayuda! ¡No tengo espada o ninguna arma! ¡Oh, no! ¿A quién elijo ayudar, Lía? Creo que... ¡Lo siento! ¡Tengo que salvar a Dagar! ¡No, Nacho! Bueno, creo que puedo ayudarte... ¡Oh, no! ¡Dagar, te ayudo! ¡Vamos, Nacho, ayúdame, por favor! ¡Son muchísimos! ¡Oh! ¡No tengo espada ni arma! ¡Socorro, Nacho! ¡No te preocupes, Dagar! ¡Yo los mataré a todos! ¡Sólo quedan tres! ¡Venir aquí, malditos zombies! ¡Voy a salvar a mi amigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sólo el último! ¡Sí! ¡Uf! ¡Menos mal! ¿Cómo te han atacado tantos zombies, Dagar? ¡Lo siento mucho! ¡Debe de ser muy pesado que te persigan! ¡Estaba peleándoles con mi espada, pero se ha roto! ¡Menos mal que has venido! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Gracias a Dios! ¡Nacho! ¡¿Cómo has podido?! ¡Eso ha dolido! ¡Oh! ¡Lo siento mucho, Lía! Creo que debía salvar a Dagar, eso es todo. ¡No te preocupes! Creo que has tomado la decisión correcta. ¿Estás seguro? ¡En serio! ¡Ah! ¡No sé cómo han aparecido tantos mobs! ¡No lo sé! ¡Pero eso no importa! ¡Has decidido salvar a Dagar! ¡Y a mí me perseguían un millón de creepers! ¡Te dije que no tenía tiempo para pensarlo! ¡Vale, Lía! ¡Por eso salvé a Dagar! ¡Lía! ¡Nacho me ha salvado a mí! ¡Pero porque somos mejores amigos! ¿Qué? ¡Pero yo no te importo a ti, Nacho! ¡Oh! ¡Por supuesto que me importas, Lía! ¡Dagar no quería realmente referirse a eso! ¡No, Lía! ¡Nacho realmente es mucho más amigo y es por eso que me ha salvado! ¡Ah, chicos! ¡Parad! ¡Parad, por favor! ¡Los dos sois amigos míos y nada va a cambiar eso! ¡Os quiero a los dos por igual! ¡Mentira, Nacho! ¡Tú me quieres más a mí! ¡Ah! ¡Que pares ya, Dagar! ¿Sabéis qué? ¡Me voy a casa a relajarme! ¡He conseguido muchos diamantes en mi día de minería! ¡Sí! ¡Disfruta esos diamantes mientras te siguen mil creepers! ¡Ah, Lía! ¡No seas así! ¡Ya te lo dije que lo sentía mucho! ¡Oh! ¡Por fin en casa! Hoy está siendo un día como muy loco, ¿no? Creo que debería de guardar en alguno de estos cajones todos mis diamantes. Y... ¿sabes qué? Ha sido un día muy duro, creo que me merezco comerme un pastel. ¿Dónde tenía yo los pasteles guardados en la casa? ¿Está en alguno de estos cofres? Mmm... ¿no? Aquí solo hay cascos de diamante y aquí... ¡Esto qué es? ¡Qué asco! ¡Ah, pues solo pueden estar aquí! ¡Wow! ¡Cuántas tartas! ¡Ah, por fin! Creo que me merezco uno después de ese día de minería tan bueno. ¡Yam, yam, yam, yam! ¡Ah, qué rico! Y además creo que me he portado súper bien con Dagar. ¿Le ha ayudado? Es lo mínimo que puede hacer un amigo, ¿no? ¡Ayudadme! ¿Qué pasa? ¿Esa es la voz de Lía? ¡Ayuda, ayuda! ¡Socorro! ¿Qué pasa? Se está quemando ahí un árbol. ¡Chicos! ¿Qué pasa, Lía, Lía? ¡Nacho! Mi gato está ahí en el árbol. Necesito tu ayuda. ¿Qué ha pasado? ¡Se está quemando! ¡Nacho! ¡Necesito tu ayuda! ¡Mi zorrito Ricardo se ha quedado subido en el tejado! ¿Tu zorrito Ricardo? ¿Pero qué hace ahí, chicos, chicos? ¿Pero qué es este desastre? ¡Ayúdame, Nacho! ¡Se puede caer y se va a hacer mucho daño! ¡No, ayúdame a mí! ¡Mi gatito se está quemando! ¡Oh, no! ¿Qué hago de nuevo? ¡Tengo que le quire entre Dagar y Lía! ¡Ay! Es que el pobre gatito se puede hacer daño, pero... ¿Y si el zorrito se parte una pierna o algo? ¡Ah! ¡No sé qué hacer! ¡Nacho! ¡A mí, a mí! ¡Ayúdame, por favor! ¡No, ayúdame a mí! ¡Ay, chicos! ¡Déjadme en paz! ¡Nacho! ¡Recuerda que yo soy tu mejor amigo! ¡Pero yo te cocino todo lo que tú quieras! ¡Oh, es verdad! ¡Quizá Lía tiene razón! ¡Su gato está en peligro! ¡Déjame ver cómo le puedo salvar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que apagar todo el fuego! ¡En el inventario tengo un cubo de agua! ¡Esto me vendrá perfecto! ¡Gatito, gatito! ¡Déjame que pondré agua por todo el árbol para salvarte! ¡Déjame subir por aquí! ¡Agua por todos lados! ¡Tengo que apagar el fuego! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Nacho! ¡Corre, corre! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Lo apagaré todo! ¡Y sí! ¡Oh, ya está, ya está! ¡Oh, gatito, gatito! ¡Estás bien! ¡Déjame te salvaré! ¡Te llevaré hacia abajo para que estés seguro! ¡Y sí! ¡Ahí lo tienes, Lía! ¡Gracias! ¡Has salvado a mi gatito! ¡Gracias, Nacho! ¡Qué bien! ¡Oh, no! ¡Ricardo! ¡Estás bien! ¡Te has hecho mucho daño! ¡Oh, Dagar! ¡Has salvado a tu zorrito! ¡No! ¡No lo he salvado! ¡Se ha caído y se ha hecho mucho daño! ¡Oh, Dagar! ¡Pero no he podido hacer nada! ¡Tenía que salvar al gatito de Lía! ¡No pasa nada, Ricardo! ¡Nos tendremos que ir de este pueblo! ¡Ya nuestros amigos no nos quieren! ¿Cómo que nos quiero, chicos? De nuevo, me habéis dado muy poco tiempo para decidir y además, Lía, es verdad que siempre me cocina ¡Pues muy mal, Nacho! ¡Se ha roto las piernas! ¡Estoy muy apagado contigo! ¡Tendré que llevarlo al veterinario! ¿Al veterinario? ¡Está bien! ¡Vámonos, Ricardo! ¡Oh, no! ¡Dagar, espera, espera! ¿Sabes qué? Lo siento mucho por no poder salvar a tu zorrito ¿Sabes qué puedo hacer contigo? A nosotros nos encanta ir a minar, ¿no? Y sí, vamos a minar y nos reconciliamos todos como amigos Bueno, creo que no me puedo resistir a un día de minería Sí, creo que es buena idea Tú también vienes, Lía, pero no quiero discusiones, por favor Dejar aquí las mascotas Ricardo, te quedas aquí Y tu gato, Lía, también No quiero que vuelva a pasar lo mismo ¡Vale, está bien! ¡Bueno, vamos a la mina! Ah, el día de hoy no me está gustando nada Me están poniendo en situaciones muy difíciles y no sé qué hacer Espero que por fin mis amigos paren Es muy incómodo Bueno, Dagar, ¿vamos a la mina? ¡Sí, vamos, Nacho! Pero, espera, ¿dónde está Lía? Supongo que haya ido a recoger su pico Bueno, Nacho, ¿qué más da? Podemos dejarla aquí e irnos a mirar nosotros como en los viejos tiempos ¡No, Dagar! Los tres somos amigos Tenemos que esperar a Lía ¡Oh, está bien! Chicos, ya estoy ¡Oh, Lía, estás aquí! Ah, Nacho, ¿no estabas pensando en elegir otra vez a Dagar antes que a mí, no? ¿Irme con el de minería? ¡No, sí te he estado esperando! Ah, vamos, seguidme Tenemos que encontrar aquella mina tan grande Mmm, si no me equivoco, esta era la mina que había visto ¡Wow, estaba muy cerca de casa! Vamos, porque, wow, ya estoy viendo un montón de hierro, carbón Me lo voy a llevar absolutamente todo ¡Cuántas cosas! ¡Sí, esta mina es muy grande! Pero, Lía, se me ocurre que deberíamos de hacer una competición ¿Una competición? Sí, el que pique más minerales y recursos será el mejor amigo de Nacho ¡Oh, sí, Dagar, te voy a ganar! ¡Adiós! ¡Adiós, vamos! Pero, chicos, sí, todos somos amigos ¡Ah, no estoy entendiendo esta estúpida competición que Lía y Dagar están haciendo! Yo los quiero a los dos por igual Bueno, en fin, supongo que me tocará minar un poco por aquí Hay un montón de cosas Mmm, déjame ver que tenemos por aquí un montón de minerales ¡Hierro! Este hierro va a ser muy útil Encontraré diamante, así se lo voy a enseñar a mis amigos Sí, sí, seguro que sí Esta mina es muy grande, espero no perderles Porque se han ido muy lejos Espera, por aquí hay más hierro ¿Dagar o Lía? Sí, Nacho, la palanca que pulse salvará a una persona ¡Ay, la otra morirá! ¿Pero no puedo salvar a uno y luego salvar al otro? No, tienes que elegir solamente a una persona ¡Oh, no, chicos! ¡Otra vez! ¡Ay, me estoy volviendo loco! ¿Entonces qué hago? ¿Salvo a Dagar o salvo a Lía? ¡No lo entiendo! ¿Quién habrá sido el villano que ha hecho esto? Bueno, chicos, solo puedo salvar a uno de los dos Entonces me tenéis que dar motivos para que os salve Mira, Nacho, yo tengo mucha redstone Tienes que salvarme a mí Con esto puedes hacer muchos mecanismos y trampas Está bien, tienes mucha redstone Y Lía, ¿qué tienes a mí para ofrecerme? Ah, yo tengo hierro y carbón Bueno, está bien, pero también hay carbón y hierro por aquí No me convence mucho Pero mejor, Nacho, no te lo vas a creer ¡Adivina lo que tengo! ¿Qué tienes, Dagar? ¡Tengo diamantes! ¡Wow! ¡Me encantan los diamantes! Ese es tu bloque favorito, ¿no? ¡Sálvame ya, Nacho, y los compartiré contigo! Supongo que sí, que tendré que salvar a Dagar Espera, Nacho, espera Los diamantes los puedes encontrar en la mina Sí, Lía, ¿y qué quieres decir con eso? Que yo te puedo cocinar un montón de dulces Y eso no lo puedes encontrar en ningún lado ¿Dulces? ¿En serio? ¡Me encantan los dulces! Y además, te puedo dar un abrazo si quieres ¿Un abrazo? ¡Un abrazo de Lía! Esa es una oferta inrechazable Dagar o Lía, creo que lo tengo muy claro Pero Nacho, si quieres comida, yo tengo pan, mira Te sirve para desayunar, para comer, para cenar ¿Pan? ¡Qué asco, Dagar! Ya lo tengo claro Dagar disfruta mucho de tu pan ¡En la lava! ¡Wow! ¡No! Sí Entonces, ahora tengo que salvar a Lía Me he decidido Ven aquí, Lía Tengo que romperte esto Y corre, ven conmigo Oh, gracias, Nacho, por salvarme Entonces, ahora, ahora ¿Me puedes dar un abrazo? Sí, claro que sí, Nacho Ven aquí ¿En serio? Oh, un abrazo de Lía Sí, vámonos Hay que ir a la superficie Entonces, ¿qué tartas me vas a hacer, Lía? ¿Qué dulces me vas a cocinar? Te puedo hornear tarta de fresa, tarta de chocolate, tarta de vainilla, lo que tú quieras ¿Incluso tarta de salmón? Pues claro, esa es mi favorita ¡Oh, qué hambre! Toma la decisión correcta Vamos, vamos, quiero tus dulces Dagar nunca cocina tantas cosas para mí ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! No puedo esperar a llegar a casa ¡Tengo mucha hambre! Espera, ¿qué hace ahí Dagar? ¿Dagar? No lo sé Qué raro está Está como mirando ahí No lo sé No lo sé ¿Qué le pasa? Ni idea Me da un poco de miedo Creo que nos deberíamos de meter aquí dentro Creo que está enfadado porque me has elegido a mí en vez de a él Bueno, mejor lo tapamos Sí, esto está siendo muy incómodo Bueno, Lía, entonces, ¿dónde están las tartas? ¿Dónde están los dulces? Nacho, tápate los ojos y aparecerá Venga ¿Una parta? Sí, sí Tapa los ojos y... Tres, dos, uno ¡Y esto! ¡Un montón de pasteles! Sí, Nacho, puedes comerlos todos ¿Esto qué es? Un pastel de fresa ¡Qué bueno! ¿Y este de aquí de qué es? Es de Oreo ¡Qué bueno! ¡Me los voy a comer todos! Esto está increíble ¡Y el chocolate, chocolate! ¡Uy, todos estos! Con velas y todo La cera está buenísima Nacho, la cera no se come Oh, es cierto Creo que me ha sentado mal Porque me he comido la cera Espera, ¿qué? ¿Qué haces, Dagar? Dagar, ¿por qué has explotado esto? Chicos, estoy muy enfadado Desde que Nacho eligió a Lía He perdido mi gorro en la lava ¿Tu gorro en la lava? ¡Es verdad! ¿Qué le ha pasado a tu gorro? Está súper distinto a mí Sí, no me gusta ir así ¡Nada! Pero, Dagar Pienso que podría haber sido peor Podrías haber sido pelón ¡Oh, Dagar, calvo! Chicos, encima no riáis de mí Todo es culpa tuya, Lía Mía, ¿de qué? Si tú fuiste el que dijiste Que deberías salvarle Por ser su mejor amigo ¡Que no! ¡Que fue culpa tuya! ¡Oh, chicos! Es que me ofrecieron mejores cosas, ¿sabes? ¿Mejores cosas? Pero si yo te tenía pan, diamantes, redstone E incluso una sorpresa especial ¿Una sorpresa especial? Sí, pero ahora da igual He perdido mi gorro Pero, ¿en serio me habías hecho una sorpresa especial, Dagar? ¡Quiero verla! Sí, te la hice porque yo pensaba que me ibas a elegir Porque somos mejores amigos Pero ahora ya nada Dagar, pero entonces al menos puedo verla Bueno, está bien Te enseñaré la sorpresa especial ¿Qué me has preparado, Dagar? Espera, ¿qué es todo esto que tienes aquí? Había preparado cientos de galletas y de pasteles ¿Galletas y pasteles? ¡Wow! Pero, Dagar, ¿desde cuándo tú sabes cocinar? Era un talento oculto que tenía Y era la primera vez que os lo iba a enseñar Pero ya no hace falta ¿He escuchado galletas y pasteles? Pero, Dagar, ¿desde cuándo sabes cocinar? ¡Ah, eso no importa, chicos! Entonces, Dagar, ¿puedo quedarme con las galletas? ¡Ay, yo creo que algo te tengo que hacer! Un favor, te tengo que hacer para que me las des ¡Sí, el favor que me puedes hacer es ninguno! ¡Ya no va a haber ningún pastel por aquí! ¡Que voy a llevarme las galletas! ¡Ah, no! ¡Oh, no, Dagar! ¿Por qué explotas todo? Estoy muy enfadado ¡He perdido mi gorro! ¡Oh, no! ¿Sabes qué? ¡No sé qué hacer! Quizá nos podrías dejar en paz No tienes por qué solucionar nuestros problemas ¡Oh, pero sois mis mejores amigos! Si necesitáis ayuda, yo tengo que ayudaros a los dos Porque para eso están los amigos, ¿no? Bueno, supongo que sí ¿Sabes qué, Dagar? Has perdido tu gorro en la cueva, ¿no? Pues te prometo que lo encontraré No quiero que te quedes así para siempre Al fin y al cabo, los amigos se visten igual De rojo y azul Y no puedes estar así Así que, ¿sabes qué? ¡Lo voy a conseguir! Te prometo que lo encontraré Voy a la mina Y voy a encontrar tu gorro ¡Mucha suerte, Nacho! ¡Ah, ahora vuelvo! ¡Por cierto, Lía! ¿Me preparas unas tartas mientras vuelvo? ¡Ya no mereces las tartas! ¿Y a mí, y a mí? ¡A ti tampoco! ¿Dónde estará ese sitio donde les encerró aquella persona? Tengo que encontrar el gorro de Dagar No puede quedarse así para siempre Si no me equivoco, creo que debía de ser por aquí ¡Veo la madera! ¡Era justo aquí, era justo aquí! ¡Vamos, tengo que conseguir el gorrito de Dagar! ¡Oh, sí, aquí está, aquí está! ¡Espera, ¿qué? ¡Está ahí! ¡Creo que ese es su gorro! Se ve un poco distinto, pero supongo que sea eso ¿Y aquí qué hay? ¡Aquí hay muchísimos diamantes! Ya sé qué hacer Voy a picar por aquí unos bloques Y con eso podré coger las dos cosas ¡Espera, ¿qué? ¡No tengo nada en el inventario! ¡Solo tres tablones de roble! ¡Oh, no! Con tres tablones de roble Puedo recoger una de las dos cosas ¡Pero no las dos! ¡Pero yo quería los diamantes! ¡Es mi bloque favorito de Minecraft! ¡Ese mineral está muy potente! ¡Pero el casco de Dagar era lo más importante! ¡Yo venía por él! ¡Oh, que se supone que es lo que debería hacer un buen amigo! ¡Ah, supongo que coger los diamantes que son mejores! Aunque, oh, no, creo que me siento mal Debería de ayudar a Dagar y pillar su casco Por algo somos amigos ¡Ah, creo que la decisión está tomada! Voy a poner por aquí estos tablones de roble Y si no me equivoco El casco es este de aquí ¡Sí, lo tengo! ¡El sombrero de Dagar está aquí! Creo que he tomado la decisión correcta Al fin y al cabo los amigos ayudan unos entre otros, ¿no? Lo siento mucho, diamantes Otra vez será ¡Sí, tengo el sombrero de Dagar! ¡Tengo que dárselo! ¡Tiene que volver a ser igual que siempre! ¡No puedo esperar a darle esto a Dagar! ¡Espera, ¿qué hace aquí Lía? ¡Oh, Nacho! ¡Ah, se han escapado todos mis gatos! ¿Todos tus gatos? ¿Qué les ha pasado? Como Dagar ha destruido mi casa ¡Se han escapado todos! ¿Me podrías ayudar a meterlos todos dentro? ¡Claro que sí! No hay ningún problema, Lía Te puedo ayudar Pero antes debo de ir con Dagar Le tengo que ayudar con todo el tema de su gorro ¿Otra vez vas a preferir a Dagar antes que a mí? ¡Que no, Lía! ¿Que no es eso? Que es que ya tengo el gorro y se lo tengo que dar ¡Se lo prometí! Mira, te prometo que no tardo nada y voy contigo, ¿vale? Ah, vale, está bien Ahora vengo ¡Ay, todo el rato tomando decisiones! ¡Dagar, Dagar, Dagar! ¡Oh, Nacho! ¿Estás aquí? Sí, estoy aquí Estoy muy triste, sigo sin encontrar mi gorro ¡Dagar, yo lo encontré! ¡Estaba en la cueva! ¡En serio, qué bien! ¡Dámelo! Ahí lo tienes A ver, póntelo ¿En serio lo has encontrado? ¡No me lo puedo creer! Sí, Dagar, ya puedes volver a ser como antes ¡Oh, qué bien! Tenía muchas ganas de recuperar mi gorro ¡Oh! Ahora sí, estás como siempre Menos mal, aunque estoy un poco enfadado contigo, Nacho Sí, creo que me he portado mal Es que siempre quiero salvar a uno de los dos Pero es imposible Yo os quiero mucho Pero es que me ponéis en situaciones muy difíciles ¡Oh, tienes razón, Nacho! Mejor vamos a pasarlo bien todos como amigos Es cierto ¿Cómo podemos arreglar esto todos? ¡Ya lo sé, Nacho! ¡Con una fiesta de pijamas! ¡Sí! ¡Una pijamada! ¡Sí! Pero Nacho, va a ser en tu casa Las nuestras están destruidas Bueno, estará bien en mi casa ¡Lía, lía! ¿Te venís a la fiesta de pijamas? No sé, es que tengo muchos gatos ¿Qué importa los gatos? Se pueden venir también a mi casa No les hago asco ¡Oh, está bien! Si pueden venir mis gatos, está bien En realidad me encantan los gatitos ¡Pijamada! ¡Sí! Vamos, chicos Entran todos en la casa ¡Wow! Esto se va a llenar de gatos ¡Sí! ¡Qué monos! ¡Me encantan! Bueno, ya por fin nos lo podemos pasar bien los tres, chicos Yo he traído comida A tomar galletas todos Pues, Dagar, yo no sabía que eres tan buen cocinero Estas galletas tienen pinta de estar buenísimas Esta pijamada está siendo increíble Os quiero mucho, chicos Bueno, Nacho, deja de hablar Que hay que comer las galletas A ver, pruébalas tú primero, Dagar Bueno, todos a la vez ¡Tres, dos, uno! ¡Galletas! ¡Qué buenas! ¡Qué ricas están! ¡Me encantan! Sí, la verdad están muy ricas, Dagar Aunque espera, Nacho Creo que me estoy empezando a sentir mal ¿A sentir mal? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Estoy como mareado ¿En serio? Yo estoy bien Oh, no, Nacho Yo también estoy mal No sé qué me pasa Oh, habrán sido las galletas Yo estoy bien Qué raro Es que no entiendo a qué os referís Espera, ¿qué? Yo también No estoy viendo nada bien, chicos Esas galletas ya estaban malas, Dagar Creo que en verdad No sé cocinar galletas Ay, ¿para qué nos las das? Debe de haber algo por aquí Pues estamos todos igual A ver, déjame Creo que aquí Tengo un cubo de leche Pero solo hay un cubo Solo hay un cubo Y somos tres personas Nacho, ayúdame Dámelo a mí No, estoy muy mareada Dámelo a mí ¿Sabéis qué? No quiero decidir más Me lo voy a beber yo Para más aventuras de Dagar y Nacho Deja tu like y suscríbete Sí Además, ahora en pantalla tenéis un montón de vídeos Que estoy seguro que os van a encantar Quiero que los veáis todos Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima Deja tu like y suscríbete Adiós Adiós